Música Pues vamos ya con la entrevista central de esta noche, nos encanta tener nuestro plató lleno de invitados y además con una treza especial para lo que vamos a tener la ocasión de ver dentro de un ratito. Damos la buenas noches y la bienvenida ya a Manuel Romero, que es director del Museo Municipal de Antequera y arqueólogo. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y buenas noches también a Jesús López, que es experto gastronómico y representante de los hermanos López Postigo de Reina Restaurante. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicitar a los dos y quizás especialmente a Jesús por el éxito de ese menú gastronómico histórico que se presentó tras una conferencia este pasado sábado en Reina Restaurante y que dio la oportunidad a muchísimos antegranos de degustar cómo era el menú de los antegranos de la época de los dórmenes. Felicidades. Bueno, pues muchas gracias y bueno, yo creo que más que a mí, por un lado a Nacho, que bueno, ha sido el que de verdad se ha complicado la película y a los antegranos de aquella época que nos han enseñado a comer lo que se comía en aquella época. Bueno, hay que decir que a todos los antegranos que se hayan perdido la posibilidad de degustar cómo era el menú de nuestros vecinos de hace desde 8.000 hasta los 4.500 años que se estaban construyendo los dólmenes, ahora contaremos un poco la historia, tienen la ocasión de hacerlo porque va a estar vigente ese menú neolítico durante los próximos dos meses, que luego lo vamos a contar. Empecemos por el principio, nunca mejor dicho lo del principio. ¿Cómo era esa primera antecrana en la que los hábitos alimenticios estaban cambiando y a la que se remite en esa investigación histórica previa a la concepción del menú neolítico de la antecrana de hace 8.000 años? Sí, nos hemos centrado en un periodo que yo creo que es importantísimo y que quizás no somos conscientes de la importancia que tiene, es lo que se llama la revolución neolítica. Aproximadamente hace 8.000 años, en el 6.000 a.C., el hombre progresivamente empieza a cambiar su dieta con la introducción de la agricultura y también con la introducción de la ganadería. Eso produce una serie de cambios, incluso la fisonomía. El hombre actual prácticamente deriva, o sea, tiene un aspecto prácticamente idéntico al que adquiere durante esa revolución neolítica. Estudios en genética y en paleontropología concluyen que el hombre antes de esta revolución neolítica tenía un tono de piel bastante más oscura era bastante más morenito y tenía los ojos azules. Y progresivamente estos cambios que se producen en la agricultura y en la ganadería hacen que el hombre adquiera cada vez una tex más blanca como la que tenemos actualmente en Europa, por supuesto, y que se adquieran diversas tonalidades en los ojos. Entonces, estamos hablando de que todo esto se reproduce, digamos, en un espacio concreto en el Torcal de Antequera, donde se produce el salto de un sitio a otro y donde también se reproduce la revolución neolítica. Es un fenómeno que se produce en toda Europa, lógicamente. Lo que ocurre es que nosotros nos hemos centrado en lo que está ocurriendo en lo que hoy se denomina tierra de Antequera y específicamente en el Torcal, que es donde tenemos localizados los principales yacimientos neolíticos de este momento del 6.000 a.C. en determinadas cuevas, en determinados hábitats. Tenemos que pensar que el hábitat era un hábitat totalmente natural, vivían en cuevas. Ellos no construían en ese momento y tampoco producían. O sea, vivían de lo que le daba la caza y la recolección. Y progresivamente, por influencias que la mayoría de los arqueólogos, estamos de acuerdo, que proceden de Anatolia, de Oriente, se va introduciendo todo este cambio. El hombre progresivamente empieza a domesticar la naturaleza, empieza a cultivar y empieza a domesticar también a los animales, se convierte en un ganadero. Lógicamente, de la noche a la mañana no se produce este cambio, sino que progresivamente va adaptando nuevos hábitos, se va introduciendo esta agricultura poquito a poco, paulatinamente, al igual que toda la especie de ganadería. Todos estos cambios hacen que el torcal se quede pequeño, porque el torcal tiene un microclima muy específico con una humedad relativa muy concreta y que, lógicamente, se convierta en un nuevo detector de nuevas tierras que le den esa despensa que necesita y, por supuesto, el aumento de población que conllevan todos estos cambios. Lógicamente, esta introducción de la agricultura y de la ganadería producen un aumento de población y hace que el hombre busque nuevas tierras. Lógicamente, estas tierras para el cultivo y para la ganadería, estas tierras son ideales en toda la vega de Antequera. Es ahí cuando el hombre progresivamente se traslada a la vega antegrana y empieza a construir los primeros poblados. Hasta ahora no construía absolutamente nada, vivía en las cuevas. Cuevas del Toro, la cueva de Marinaleda, la cueva de la Pulsera, la cueva de la Cuerda, la cueva del Chivo... Todos estos son yacimientos neolíticos del 6.000 a.C. y, a partir de ese momento, da ese gran salto a la vega de Antequera. Construye para vivir, pero también construye para morir y construye, lógicamente, los dólmenes. Estas grandes tumbas, nunca olvidemos que los dólmenes son tumbas que podían tener otras características, de características, de acepciones, como grandes marcadores del territorio, grandes puntos de referencia mágica de tótem, pero principalmente son tumbas. Los dólmenes son una gran tumba y son tumbas artificiales. ¿Para qué lo construyen? Para enterrar, lógicamente, a los difuntos, pero también es posible que construyan estos grandes dólmenes para marcar el territorio, para decir que detrás de estas grandes construcciones hay una gran comunidad. Y esta es la comunidad de los diversos poblados que, a partir de los 5.500 hasta los 4.000, se van diseminando por toda la vega de Antequera y que hoy conocemos, gracias a las investigaciones arqueológicas que se han desarrollado, pero sobre todo gracias al tren, gracias a la línea de alta velocidad. ¿Cuántos titulares han salido de ahí? ¿Descubren un yacimiento, otro yacimiento más, paralizan las obras del ave? Es que es cierto, es que todo tiene su ventaja y su inconveniente, pero la línea de alta velocidad, independientemente de que algunos yacimientos han quedado bajo la traza del ave, no han permitido también a los arqueólogos investigar yacimientos arqueológicos que eran impensables desde el punto de vista económico. Toda la mayoría de estas intervenciones han sido sufragadas por los promotores de esta línea de alta velocidad, por la línea de, por la DIF, por esta empresa pública, y se han excavado muchísimos puntos en la vega Antequera. Hasta, por ejemplo, una de las grandes sorpresas fue Arroyo Saladillo, que aparece un poblado con muchísimos enterramientos, no tan espectaculares como los dólmenes, pero que nos han dado una información sobre la disposición de las cabañas, sabemos cómo eran las cabañas, que tenían aproximadamente 6-7 metros de diámetro, cómo se construían, hemos excavado en sus basureros, y lo que antes comentábamos fuera de antena, cómo a través de un basurero, y si hoy día buscamos en la basura de algún vecino, algunos periodistas lo han hecho, ¿verdad?, buscar en la basura determinado famoso por nosotros, hemos excavado estos basureros, hemos visto lo que comían, de qué vivían, y esto es lo que nos ha permitido elaborar esa dieta, y estos ingredientes que ellos utilizaban en este momento tan concreto, se los hemos dado a Jesús y a Nacho, y han hecho una labor de adaptación a nuestro paladar actual, y este menú neolítico es el que ahora os va a hablar también Jesús. Bueno, eso es la precisión de lo que le iba a preguntar, porque cómo podemos saber 8.000 años después, qué integraba el menú de ellos, y ahora me explica también qué ha integrado ese menú en concreto, porque es lo que cultivaban. Gracias, Rocío. Bueno, pues hemos visto el tipo de cereales, cómo se introducen los molinos para los cereales que se están cultivando en La Vega, esos molinos pequeñitos, circulares, algunos de barco, otros ya circulares, de tripulación circular, muy parecido a lo que también... Molinillos. Exactamente, son molinillos que son como la termomía actual que tenemos en las cocinas, y hemos visto también que ellos siguen cazando, siguen siendo unos cazadores, cómo ya el perro se está utilizando como especie domesticada, incluso aparecen los enterramientos junto a sus dueños, cómo el dueño, el cazador, se entierra con su perro, una referencia mágica importante, porque ellos entienden que el perro es un animal que le va a ayudar a llegar a la otra vida, al más allá. Algo muy curioso que se ha descubierto y que ha sido referencia en noticia en alguna televisión de ámbito nacional, como la 4. Y muchísimas curiosidades al respecto. Cómo elaboraban un foso en forma de uve, en escotadura, que rodeaba todo el poblado, o sea que había que defender el poblado frente a presuntos invasores, conquistadores que llegaron de otros puntos, sobre todo del sur de Andalucía, y no sé, muchísimas curiosidades que, no quiero tampoco dar una conferencia al respecto como la que dio Luis el sábado, pero son curiosidades que yo creo que son muy interesantes. ¿Y qué carne comían? Pues carne principalmente, bueno, tenemos especies como el oso, que se ha localizado en el yacimiento de la agua del Torcal, pero principalmente ciervo, venado y jabalí. Son las tres carnes por excelencia que tenemos ahí. Poco a poco aparece ya, fruto de este proceso de domesticación que antes te comentaba, la cabra, y poco a poco va apareciendo también la vaca. Entonces también empezaban a comer derivados lácteos. Los derivados lácteos que, según los estudios que antes la introducción del programa he comentado, estamos viendo cómo poco a poco el hombre empieza a adaptarse a la lactosa. Lógicamente, en los primeros años, durante muchísimos años, lógicamente habría una intolerancia muy importante a esa lactosa, porque no es natural que el hombre tome una leche diferente a la de la madre, de otro mamífero, de otra especie. Pero poco a poco se va adaptando. Y también surgen los primeros celíacos. O sea, todos los hábitos alimenticios con sus problemáticas correspondientes y su incompatibilidad. Que han llegado hasta hoy, lógicamente. Bueno, pues ya tenemos la radiografía. Nos encanta hacerla de vez en cuando, de esa época en la que Antequera, los origen de Antequera los volvemos a situar, no sé si es porque es el basurero más importante que han encontrado ustedes o lo que sea, en la cueva del gato, ¿no? En la cueva del toro. En la cueva del toro, perdón. Hemos tenido recientemente aquí exploradores de simas y tal. La cueva del toro, donde incluso tuvimos algunos de los grandes teóricos de la arqueología, aquí no hace demasiado tiempo en nuestro plato. Su excavador, además. Exactamente, que nos dieron, nos contaron cosas tan interesantes como que tenía su propio logotipo, esa comunidad, que ya entonces era la piedra del tornillo, el torcal. Sí, sí, la Venus que adaptan con la forma del tornillo del torcal. Te refieres, por supuesto, al profesor Dimas y a la profesora Dolores Kamalich, que son catedráticos de arqueología y de prehistoria de la Universidad de la Laguna, que son los que llevaron a principios de los años 80, sí, la primera mitad de los 80, llevaron a cabo una serie de intervenciones arqueológicas en el torcal de Antiguera, no solamente en la cueva del toro, sino en los diversos yacimientos arqueológicos que antes te he comentado. Cueva, Marinaleda, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora llega 2016 y decimos, bueno, pues vamos a contar con una de las personas que más saben de esto de cocina, dos generaciones ya en este asunto, que es Reina Restaurante y la familia López Postigo, Jesús, y ahora usted tiene los resultados de esa investigación, que les presenta a estos dos investigadores, y que cómo se traza un menú en base a legumbres, cebada, trigo, garbanzos, lentejas y poco más, algunos frutos secos que otros y ya está. La verdad que os tengo que confesar una cosa, cada vez que escucho hablar a Manolo es que me lo paso súper guay, son muchos datos técnicos, muy veraces y además súper divertidos, porque yo la historia está súper graciosa, os confieso que a mí me encanta comer y como es lógico la historia gastronómica es apasionante, de hecho todo empezó por culpa de eso, de que estamos hablando del garum, que era un plato que hacían los romanos. Estamos hablando de romano y terminamos con prehistoria. Sí, pues además, yo os lo digo con corazón a mano, yo me acuerdo que le dije, Manolo, me gustaría hacer algo neolítico, a los dos, más en medio segundo, yo te ayudo. La verdad que me asusté, os lo digo, además, viendo los rigurosos que hay y demás, el trabajo que se ha hecho todo este tiempo y ha sido... Yo creo que a Manolo le dices que quieres hacer algo romano y él dice yo te ayudo. Bueno, lo que pasa es que claro, el objetivo era ayudar a la candidatura de... Y si yo también te ayudo. Bueno, a mí es que me preocupa mucho, perdona, Jesús, me preocupa mucho el rigor histórico. Yo creo que se puede ser divertido hacer las cosas bien sin dejar al lado el rigor histórico. Muchísimas veces nos encontramos con pastiches, con fórmulas totalmente sintéticas que no tienen nada que ver con la realidad, bajo la etiqueta de historia. Y yo un poco reivindico el rigor histórico. Para eso estamos los arqueólogos los que estamos trabajando y además nos ayuda a hacer un trasvase un poco de conocimiento. Nuestros conocimientos vienen, lógicamente, por haber estudiado en una universidad, por haber trabajado en intervención arqueológica. Esto no lo ha pagado la sociedad, de una manera o de otra. Nosotros tenemos el deber de dar a la sociedad lo que nos ha regalado. Y entonces yo creo que es una fórmula estupenda, a través de empresas privadas, de empresas públicas, etcétera, etcétera, devolver a la sociedad esa tasa, esa tasa de investigación que nos ha solventado durante tantos años. Entonces se puede hacer divertido y al mismo tiempo tener un rigor y que sea riguroso. O sea, usted avala que todo lo que cualquiera de las personas que nos ven en estos dos meses, cuando se aproxima la reina y piden el menú neolítico, lo que allí van a comer es lo mismo que comían los antequeranos de hace 4.500 años. Vamos a ver. Los ingredientes que se utilizan en el menú son exactamente lo que hemos comentado con las fechas que hemos comentado. Lógicamente está transformado y adaptado al paladar actual. Pero no es menos cierto que la sensación que tú te llevas en el paladar va a ser muy similar a la que ellos tenían una vez que habían terminado sus comidas. De hecho, cuando, bueno, claro, nos marcó las líneas que acababa de comentar aquí, Nacho sintetizó toda la información. Bueno, las conversaciones entre él y Nacho eran... Yo estaba un poco sorprendido, ¿no? Yo me acuerdo que le dijiste a Nacho, por supuesto, todo de América, ni tomate, ni pimiento, todo eso fuera. Claro, eso lo preveíamos que no iba a pasar. Estamos hablando de que los arqueólogos iban supervisando el proceso de elaboración. Exactamente. Y de pronto dijeron, no, pimientos y tomate es prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque venía de América y, por supuesto, no viene aquella época. Pero eso lo predisponíamos nosotros como cocineros, ¿no? El problema es que Nacho de broma le dice, joder, sal y pimienta me dejarás. No, 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 pimienta te faltan todavía 2.000 años. Claro, en ese momento nos quedábamos bloqueados diciendo, madre mía, aquí qué pasa. Un reto, un reto. Un reto, un reto. Entonces nos marcaron la línea. ¿Cocinar con arqueólogos en la cocina es más complicado que...? Bueno, nos sentamos una mesa, nos comentó muy parecido a lo que acaba de decir, de la línea de qué alimentos tenían, de cómo cocinaban, de cuál era el tipo de condimentación. Nos dio un par de, no sé si fuera un mes o cosas de margen para pensar. Nos volvimos a reunir, le planteamos el menú. Bueno, pues por ejemplo, en la carne llamamos berenjenas y Luis Frenpo nos indicó que las berenjenas entraban por la zona elevante y todavía no se podían utilizar, ¿no? Y esa quizás sea la parte de rigor técnico que dice Manolo, que claro, sin vuestras dudas, que no hubiera sido posible. Hubiéramos hecho mucho destrozo a la historia, ¿no? Pero, algo así, bueno, nos hemos dejado, bueno, nos hemos permitido una licencia, que luego la comentaremos, y bueno, quizá un par de ellas, ¿no? Porque con la vida también nos pasa eso y con eso y demás. Bueno, vamos a comentarlas porque han salido muchísimas anécdotas, además de las que ya hemos contado, primero, esa limitación en cuanto a los alimentos, y luego, la forma de cocinarla, que también tenía que ser rigurosamente la que se utilizaba en aquella época. Claro, pretendíamos utilizar las técnicas que, en teoría, teníamos que, que podían tener, pues, por ejemplo, Manolo, bueno, nos comentaron los arqueólogos, hablo en ese, aunque estés tú para, en global también, lo oí y demás, de que una posible fórmula era calentar una piedra y luego cocinar sobre esa piedra. ¿Por qué? Porque, claro, en aquella época no tenía pan, nos teníamos que, no hemos tenido que, entre comillas, hacer una, lo que entendíamos que era el pan de estas familias, y bueno, la forma de cocinarlo es, bueno, pues ponerlo, entendemos que sobre una piedra, nosotros lo hemos hecho sobre una especie de plancha, pero era un fuego indirecto, pero por medio de una cocción de un mineral, ¿no?, de una piedra, y luego entendíamos que había mucha carne de fuego vivo, por eso hemos intentado respetar esas técnicas a la hora de diseñar el menú. Sabíamos, bueno, preveíamos de que a la gente le iba a gustar el concepto de carne cruda, y por eso hemos puesto un plato que también lleva una carne con maceración, y bueno, gracias a Dios que nos permitieron los productos lácteos, porque si no, para el puente teníamos un problema bastante serio. ¿Se supone que había alguna especie de queso? Porque ellos, lógicamente, utilizaban ya los productos lácteos, gracias a la introducción de nuevas especies, de esta domesticación de estas especies, lógicamente, y precisamente por eso se produce este gran cambio. La leche es fundamental, la introducción de la leche, en principio, a través de los quesos, que se va mezclando con miel, que se va mezclando con otra serie de productos que tienen a su alcance, está ahí, está presente en esta dieta. Bueno, complicaciones de elaborar un menú conjuntamente, un grupo de arqueólogos con un equipo de cocina, como el de Reino Restaurante. Bueno, y luego... Bueno, sigue, 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 sigue. Claro, el problema del cocinero no era solamente que estaba Manuel Luis dándole la trabaja con cómo tenía que cocinar y cómo tenían, qué ingredientes podía utilizar. Llega un momento en que me acuerdo que se planteó la opción de buscar oso, y bueno, sí es verdad que puede encontrar oso, pero quizá por un capricho mío, claro, capricho mío, pero faena para Nacho. El problema era que yo quería que fuera muy popular, lo que decía Manolo, de que vamos a intentar que el máximo de personas posible pasen por ese menú, que vean lo que se comía antes, que era aquella época, y claro, para eso el precio tenía que ser muy interesante. Y ahí fue donde le dije a Nacho, el precio del menú tope, 25 euros. Entonces, más limitación. El arqueólogo dice lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Y yo hice lo que encima que se va a la título. Y es verdad que el que tiene más mérito de todos, bueno, el Nacho que ha dado un menú en el clavo, la verdad. Bueno, un saludo de aquí al jefe de cocina de Reina Restaurante, Ignacio López, que también se ha invitado, pero que ya no cabíamos aquí tanta gente, pero lo que vamos a ver dentro de un ratito es especialidad de sala, que es la especialidad de Jesús López, y es la elaboración cara al público de uno de los platos, concretamente el aperitivo. Lo vamos a ver en cuestión de los minutos, pero seguimos con alguna anécdota más antes, porque también había que tener en cuenta la forma de condimentarlo. En aquel entonces no había el típico ojo de... Ya hemos dicho que pimienta, seguro que no. Y sal, no lo sé. Entonces, otro impedimento más. La verdad, fijaros, simplemente para el pan, ¿no? Al final hemos cogido una harina de garbanzo, por supuesto no hay ningún tipo de levadura, o si la vía no era controlada, por lo tanto, ese pan que suba imposible, y como condimento, pues hemos utilizado la miel. Entonces el pan es simplemente una mezcla de harina de garbanzo, miel y agua, y claro, nos pasa con casi todos los productos del menú, ¿no? Cuando me lo dieron a probar, me llevé un bocado y digo, Nacho, esto está extraño. ¿Qué pasa? Luego viene la nota dulce de la miel y me encantó. Pero es verdad que nos falta ese toque de condimentación. No estamos muy acostumbrados a las peces, estamos muy acostumbrados a la sal y la pimienta, que son potenciadores de sabores, y claro, esta comida no lo lleva entre comillas, ¿no? Entonces, tiene una condimentación, pero tiene que ser diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, utilizar frutos rojos para macerar, para dar sabor, en vez de utilizar, pues no sé, el tradicional tabasco, ¿no? Y eso ha sido otro de los, no sé, de las peculiaridades que tiene este menú. Bueno, no, no, que queda más, bueno, primero, la bendición del arqueólogo, es decir, está bien, ¿no? Condimentada. Súper correcto. Además, voy a añadir una cosa. Había sal entonces, ¿no? Y frente a la gente que piense, por ejemplo, que el estil tartar, la carne cruda de ciervo, realmente lo han conseguido una manera magistral, y uno de los platos que, en concreto, la crema de habas y el estil tartar, ya a un gusto personal también, pero la cosa es que el estil tartar no te da la sensación en absoluto de estar comiendo carne cruda. Es más bien, parece que estás tomando un paté, que además va sobre unas tostas, y parece que estás tomando un paté. No tiene para nada la sensación de carne cruda, lo digo para la gente que sea un poco... No sabéis que lo avisemos, porque yo cuando escucho decir, la carne es tal cual se cazaba sin cocinar. En absoluto, la elaboración que se ha hecho es magistral, de hecho, yo la recomiendo eficientemente para que lo prueben y tenga esa sensación, porque tiene la sensación, pero no está para nada en tu paladar, ni la textura nada de carne cruda. Un poco lo que decías tú, Cristóbal, que todos podemos pensar, bueno, van a coger un trozo de carne, lo van a poner en mitad de lo que se lo van a comer. Pues está el menú adaptado, pues primero la cantidad de ingesta actual, las presentaciones parecen casi que son de una cocina súper sofisticada, aunque en el fondo es súper básica, o sea que en el fondo es... ¿Qué pasa? Que el presentar bien no va en contra de técnicas de cocina simple, o de sabores simples, o de sabores puros, ¿no? Y es verdad que los platos son estéticamente muy visuales, pero están cocinados como entendíamos que eran en aquella época, ¿no? Y si no, estamos detrás diciendo, bueno, es que estoy equivocando, que por aquí no, ¿no? Y la verdad que, insisto, un trabajo duro, entre comillas, pero para mí muy, muy gratificante. Y luego a nivel humano os tengo que decir que cada vez que me pongo a hablar con ellos me cuentan cosas de la gastronomía, que digo, hostia, esto me lo apunto, porque dentro de aquí es tiempo seguro que lo cuento en algún sitio, porque es que... Ahí te podemos dar una primicia también, si quieres. Eso yo quiero. Yo quiero que siempre que vengáis aquí y me lo entiendes. Muy interesante, que él no conoce, pero lo voy a retar directamente delante de las cámaras. Acabamos de terminar un trabajo muy interesante, interesantísimo, sobre los basureros también del momento de la conquista de Antequera, de 1410. Esto es algo que no es normal, porque comida medieval, comida andalusí, sí que se han hecho muchas experimentaciones. Pero el trabajo que se ha hecho, ha hecho la Universidad de Granada con la colaboración del arqueólogo anteguerano Francisco Melero, y se acaba de publicar, acaba de salir publicado en una revista científica de arqueología, sobre la dieta justo, que se estaban comiendo justo en el momento de la conquista, son seis meses de asedio, que dura la conquista de Antequera. Están documentados. Con todas las especies, animales, vegetales, los pólenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un menú que está dentro del abanico de la comida andalusí, pero muy específica, con especies que a lo mejor a nosotros, lógicamente, eso no lo vamos a poder conseguir, pero sí que vamos, se puede uno acercarse a ese paladar. Bueno, del menú neolítico al menú medieval, dentro de poco. Exactamente. Pero menú medieval del momento de asedio de la Medina Antaquera, el momento en el que Fernando de Aragón, el infante don Fernando, asedia a la ciudad. Ellos se ven noblegados, lógicamente, no pueden salir al campo a cultivar como hacían hasta ese momento, porque todo está acercado. Entonces, ¿cómo sobreviven durante seis meses? ¿Qué dieta tuvieron durante esos seis meses? Bueno, porque no había figurífico en ese entonces. Exactamente. Lo hemos conseguido a través de esta investigación arqueológica. Y yo quiero hacer un poco lo que hemos hecho con el menú neolítico, trasladarle a los hermanos López estos ingredientes y a ver qué ellos nos pueden ofrecer. Cojamos el guante, cojamos el guante. Hombre, en un principio, digo, en la primera impresión yo entiendo que lo que hacía era comer poco, ¿no? Porque no sabía cuánto tiempo tenía que estar sediado y yo soy de comer. Pero vale, sí es cierto que, hombre, siempre que sea con la seriedad e insisto de que para nosotros aprender mucho. O sea, que es que, pues por ejemplo, no te extrañe que en un menú degustación de un día súper sofisticado pongamos alguna cosa que hemos hecho en este menú. Pues, ¿qué pasa? Pues si, cada experiencia que hacemos gastronómica nos aporta algo y, hombre, nos gusta mucho nuestro trabajo y te garantizo que no hay problemas. Yo creo que una experiencia al intentar ofrecerle nuevos retos es porque yo creo que es una manera ideal de mezclar la cultura, la ciencia con la gastronomía, ¿no? Con el día a día también, ¿no? Y entonces, ofreciendo este tipo de... La gente se acerca por un lado a diversos momentos históricos y al mismo tiempo disfrutan, al mismo tiempo disfrutan con esta gastronomía del momento y, lógicamente, tanto en el paladar como en la retina van quedando una serie de sabores, de olores y de una cultura material que nosotros ofrecemos gracias a esa fusión museo con el restaurante y el hecho de que de esta conferencia inmediatamente antes de la comida como la que se hizo el sábado volverá a repetirlo con otro momento histórico muy bien argumentado. Yo creo que es una manera de aprender y creo que es divertida y ética, ¿no? Este menú pues la idea inicial era hacerlo un día solamente ¿qué pasa? que en cuanto iba cogiendo formas yo me acuerdo que le decía Nacho Nacho esto está quedando muy bien y yo me ponía en situación de alguien que viniera a visitar Antequera nuestro objetivo en un principio es que todo Antequera nos pasen para conocer qué es lo que comía pero tú imagínate una persona que viene de Málaga o que viene de cualquier otro sitio visita los dólmenes visita el museo y luego come el menú entonces yo vengo con un niño de 12 o 13 años que está empezando a descubrir la historia entre comillas bueno, hay niños que la descubren antes pero creo que una forma muy lúdica muy divertida de conocer la historia y es verdad que bueno, lo que estuvimos hablando a nivel romano hay libros de recetas que son súper graciosas imagínate un menú degustación de la época romana comiendo en un triclinio la receta de apicio un menú degustación de 200 platos y encima que todo se pueda comer con los dedos y fácil de entregarlo porque estoy tumbado el jefe de cocina de esa casa tendría que ser un verdadero de máquina también es cierto que en aquella época la mano de obra era muy barata que hay que tenerlo todo en cuenta pero sí es verdad que son cosas que a nosotros nos gustan y nos llama mucho la atención porque bueno nos gusta mucho comer y beber la verdad eso hay que por lo menos a mí y sé que a mi familia pues a todos también les gusta mucho comer y beber bueno café y cerveza no había en ese entonces ¿no? bueno pues también habéis buscado sustitutos ¿no? no, pero los sustitutos que se ha buscado ahora perdón los sustitutos no son lógicamente los que habías pero que el paladar lo que te va a quedar esa memoria del paladar te va a dar una referencia muy concreta a ese momento histórico a los productos que se utilizaban cuando ellos utilizan el café de cebada por ejemplo lógicamente ese ese retrogusto que te queda te está recordando esos sabores tan primarios esos sabores de alimentos tan primarios ¿no? como la cebada en este caso claro obviamente hay que hay que hay que hay que dar un margen de libertad sobre todo al maridaje sí porque en aquella época había agua y bueno yo comer con agua bebo agua mucha pero hacerlo sin bebida alcohólica a mí me aburre un poco y si es cierto que pensamos en la cebada y fíjate el origen fue porque yo en caso de mi abuela cuando me quedaba cuando era pequeñito mi abuela tenía el hábito de comer cebada en vez de café y me vino el recuerdo de ese sabor digo como sabíamos que tenían cebada hombre no creo que lo hicieran a modo de café no lo creo pero si es cierto que bueno la cebada con café y leche pues sería una muy buena para exterminar y ser capaces hasta de sustituir hasta el café o sea hasta el concepto de café con las bebidas pues tenemos un problema bastante gordo pues claro el hidromiel que no sé si en aquella época lo tendría o no pero claro yo creo que hubiéramos engañado a la gente porque hacer el hidromiel de aquella época sería por lo menos yo creo que no tendría capacidad claro pues hacerlo con vinos pues no es lo suyo porque llevaría agua entonces lo que hemos decidido es poner la cerveza venga que bueno como también ha apoyado la empresa Malacca la candidatura del sitio de los dolmenes pues bueno tener una excusa un argumento ahí para poderla poner y curiosamente el maridaje que lleva la cerveza venga de todo bueno el que más me gusta a mí es con la crema de habas que es verdad que da una nota de melocotón una nota de cereal queda formidable con la crema de habas con germinado de lentejas bueno no hemos comentado nada antes ya de despedirles y de proceder a la degustación que hemos dejado para el final al respecto de los iconos que aparecen en el menú que también tiene su explicación arqueológica ¿no? se ha cuidado todo al 100% ¿no te has sacado de Google cavernícones? no, en absoluto los iconos son pinturas rupestres del abrigo de Matalas Cabras que están en la peña de los enamorados en la falda norte de la peña de los enamorados algunos de los propios de los grabados rupestres de Menga y también de una pieza el principal el que aparece como grabado estrella procede de un grabado de un ortoestato o sea de una pieza vertical de un dolmen que apareció en Bobadilla en la falda norte del Cerro Cuchillo la gente de Bobadilla saben muy bien dónde está Cerro Cuchillo y allí apareció un dolmen y uno de los ortoestatos que gracias al servicio de patrimonio del Ayuntamiento de Antequera se pudo trasladar y hoy está depositado en los dolmenes de Antequera en el futuro museo de los dolmenes de Antequera pues este grabado procede de esta pieza o sea que todos los detalles y luego acompañan a cada plato cada plato se ha elegido uno de los motivos que también proceden de diversas de diversas pinturas rupestres de este momento de los que le estamos hablando muy bien bueno Jesús ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? además perdona es una obra una colaboración y yo quiero dejarlo muy claro públicamente manifestado que es obra de Patricia Lara Postigo que es la ilustradora del Museo de la Ciudad Antequera que pertenece al Departamento de Acción Cultural y que yo creo que ha hecho una obra magnífica bueno al César lo que es del César no hay que ponerle a todo el mundo aquí en los créditos Jesús decimos porque ha traído esto aquí a nuestro plató ¿qué es lo que vamos a recrear aquí en este momento? aquí es la gran licencia que le hemos tomado que necesitamos algo para que cuando la gente empezara dijera placa ¿aquí qué pasa? entonces hemos intentado hacer un producto muy básico como antes ha dicho Manolo que siempre ha estado en la dieta antequerana que son las habas pero hacemos una versión de la que creíamos que era la haba de aquella época bueno simplemente un atillo de habas y luego una versión totalmente moderna de habas ¿de acuerdo? pues vamos a proceder a esto se llama cocina a la vista ¿no? bueno la idea es que no esto lo vamos a hacer hoy delante tú y de aquí en cámara pero en cocina la llega totalmente terminado porque además logísticamente sería muy difícil ¿de acuerdo? bueno pues vamos a ello bueno pues como si de un programa de cocina se tratara estamos recreando aquí uno de los platos que integran el menú gastronómico el menú neolítico inspirado en cómo eran como realmente comían los antequeranos de hace 4.500 años aproximadamente que era cuando decíamos y esto que estamos que está preparando Jesús cuéntanos un poco ¿en qué consiste? pues estos son los aperitivos ¿no? sí este es el aperitivo del menú que son simplemente habas está muy chulo porque sería la haba del menos bueno del 4.500 4.758 antes de Cristo la haba 2016 después de Cristo ¿pero cómo ha preparado las habas 2016 después de Cristo? es un zumo de haba que hemos pasado por nitrógeno líquido simplemente ¿vale? o sea esto que sale tanto humo de aquí es porque han echado las habas crudas tal cual y hemos echado zumo de haba y nitrógeno simplemente eso bueno si quieres probar las dos y me dices cuál te ha gustado más yo esta la tengo bastante probada hay que decir que esto es como un helado de haba es una mezcla yo diría que es una mezcla entre el habo palomita y el sabor de la haba es una reinterpretación bastante vanguardista pero sabe haba 100% totalmente ahora es como helado se derrite en la boca bueno mi sugerencia Cristóbal te voy a hacer la faena que pone un perisco bastante grande por cierto a algunos niños que tanto les cuesta introducir este tipo de alimentos quizás sean una forma de que los niños tomen este tipo claro es como comer verduras de forma divertida es una forma interesante bueno tengo que explicarlo vamos a ver esto que estamos viendo aquí es el haba tal cual se comían los antegranos hace 4500 años y el haba pasada por el filtro de una cocina de vanguardia como la de Reina Restaurante lo que estamos viendo aquí ya es como hemos dicho una mezcla entre palomita y helado de haba y que ahora ¿qué tengo que hacer? come muchas y vas a ver que te enfría el paladar y bueno pareces un pequeño dragón para que bueno y pregunta Cristóbal ¿qué te gusta más la antigua o la nueva? me gusta más la antigua bueno pues perfecto si te lo soy franco los habares son muy similares pero cada uno que le guste lo que quiera saben exactamente igual pero no sé yo soy más de lo clásico bueno pues interesante forma de conocer la historia de saborear la gastronomía local y es muy interesante lo que ya hemos haciendo toda la noche terminamos igualmente Manuel nos da el aval es decir esto es así es decir se comía habas en la época de los dórmenes los antegranos comían habas no le echaban nitrógeno líquido que sería la versión de 2016 tenían la bruma la montera del torcal como bueno un alimento pero no lógicamente ellos tomaban el haba de cruda bueno es la única innovación porque quien es innovador por defecto al final tiende a hacerlo pero lo demás es todo intentando imitar como era la cocina el sabor está ahí el sabor está ahí que es lo importante el sabor está ahí bueno hasta cuándo podemos degustar el menú neolítico en reina restaurante y cuánto nos va a costar que eso es una pregunta que seguro que mucha gente se está haciendo bueno pues como hemos dicho antes la idea es que sea muy popular para que puedan pasar todo el antequerano a conocer la parte gastronómica de su historia y el precio lo hemos fijado en 25 euros incluyendo una azuleza menga y bueno el periodo va a estar durante dos meses hasta el 20 de abril va a ser nuestro menú gastronómico bueno pues ahí tenemos la actividad que apuntarnos en nuestra agenda hacer una cena como la de gustaban los antequeranos de hace 4.500 años en reina de restaurantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!